Con la clave sencero y tambores Por poquiera se oye una rumba Con muchísimo sabor Marquen bien los pasos Oigan bailadores Hada que me rumba Que voy a estirar Pero mira que salsa caballero Marquen bien los pasos Oigan bailadores Oigan bien lo que yo les digo Esta es la rumba de sin sabores Oigan bailadores 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 Oigan, bailadores, así se nos pide la sociedad con esta rumba que de verdad